Muy buenas noches, qué buena oportunidad tenemos para poder reflexionar acerca de la importancia de la familia, ¿cierto? Quisiera recordar algunos de los puntos que mencionó aquí el pastor para poder introducir luego la dinámica de oración que tendremos en esta noche. Él habló de la importancia, la influencia y el propósito de la familia, como también de los enemigos, aquellas cosas que atentan contra la familia y que somos conscientes que abundan, ¿cierto? Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor nos damos cuenta de que tenemos muchos peligros, de que las familias están destruidas, de que hay cosas que atentan, que dañan la familia. Eso es la sociedad. Pero también somos conscientes de que los que somos de la iglesia no estamos exentos de esos peligros, de esas situaciones, ¿cierto? O sea que lo dramático es cuando aquellos peligros comienzan a ser parte de la realidad de la iglesia, que aquellas problemáticas que vemos en la sociedad pasan a ser problemáticas también de nosotros dentro de la iglesia. Y entonces quisiera ilustrar por un instante esos tres puntitos con un episodio, con unas circunstancias que narra la Biblia, para luego poder ir con un pensamiento a ese momento de oración. En el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 10, se dice que después de la muerte de Josué, ¿cierto? Después de la muerte de aquella generación, se levantó otra generación y dice el texto bíblico allí, que no conocía a Dios. Que no conocía a Dios. Y entonces de esta manera comienza una serie de narraciones en ese libro que nos llevan a uno de los periodos más nefastos en la historia del pueblo de Israel. Pueblo escogido por Dios. Y yo me preguntaba ¿por qué razón se levanta una nueva generación que no conoce al Señor? No sé si alguna vez se preguntaron esto, ¿cierto? ¿Por qué razón? Y encontré en parte... Permiso, voy a subir aquí. La respuesta, tal vez viendo en una serie de declaraciones que son abundantes, pero solo me quedo con una. En el Salmo 78, es uno de los Salmos históricos que hacen el repaso de la historia de Israel. Y que comienza enfatizando lo que Dios aspiraba para el pueblo. Y entonces después comienza la narración de los desastres en la historia del pueblo. Pero primero dice que era lo que Dios pretendía del pueblo. Y entre las cosas que Dios pretendía, Salmo 78, versículo 5 en adelante, dice así. Dios estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel y mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que la conociera la siguiente generación. Los hijos que habían de nacer y que éstos la contaran a sus hijos, a fin de que pongan su confianza en Dios, que no olviden sus obras y guarden sus mandamientos. Entonces, en parte, esto que es enfático, ustedes pueden ir a Deuteronomio 4, versículos 8, 7, allí también es la misma mandato y Deuteronomio 6, ¿cierto? Donde nosotros vemos que el plan de Dios era de que la generación pueda pasar a la siguiente, el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo leo en jueces que se levantó una nueva generación que no conocía en Dios, me veo tentado a pensar que uno de los problemas entre tantos, porque seguramente son una conjugación de muchos factores, pero uno de los problemas entre tantos es que no hubo ese paso de una generación a otra. ¿Dónde falló el problema? ¿Dónde estuvo el problema? En parte, en la familia, en ese traspaso, en ese inculcar los valores que Dios había establecido y que había intentado enseñar en esa generación. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Uf, fueron nefastas. Solo así nomás. Abuelo de pájaro, algunos incidentes, porque les desafío a leer en estas semanas de oración el libro de los jueces, porque es de alguna manera la antítesis de lo que debieran ser los hogares cristianos y los hogares de los hijos de Dios. Porque para demostrar que uno de los problemas esenciales en los días de los jueces. ¿Era el estado terrible en el que se encontraban las familias? Algunos ejemplos. Abimelec, hijo de Gedeón, matando a sus 70 hermanos. Un hijo que le roba cosas a su madre, que la madre pronuncia una maldición por el que robó esas cosas, pero cuando aparecen esas cosas y se entera que era el hijo, ah, bueno, no está, no hay problema. ¿Cierto? Vemos un esposo indiferente, una esposa que se va de la casa, el esposo va a buscarla detrás, una mujer que después es abusada hasta la muerte, y el esposo con una indiferencia terrible, una frialdad, que es espeluznante leer esos relatos allí en el libro de los jueces, ¿cierto? Pensemos en un Sansón, símbolo de la impureza sexual. Pensemos en el robo de mujeres, un episodio donde ahí se robaban doncellas. Pensemos en el adulterio, tantas veces repetido en ese libro. Basta con mencionar que Jefté era hijo de una irregularidad amorosa, por ejemplo. En fin, la frase final del libro nos lleva a ese periodo en el que no había rey en Israel y donde cada uno hacía lo que le venía en gana, lo que quería. En ese contexto la familia, como vemos, estaba destruida. No había respeto entre los hermanos, no había respeto entre padres e hijos, no había respeto entre los cónyuges. La familia estaba desmembrada, estaba desarticulada. ¿Cómo estaban las otras instituciones de la sociedad en esos días? Pensemos en la institución religiosa, a ver, sacerdotes y levitas. Vamos al periodo de los jueces, los levitas andaban desparramados por todos lados, no tenían trabajo, o no querían trabajar de lo que querían en parte, porque hay evidencia que pueden ser las dos cosas. Unos no querían trabajar en el servicio del templo y otros no tenían el sustento para trabajar en el templo, por lo tanto se tenían que andar dedicando a otras cosas. El sumo sacerdote, ejemplo de familia. ¿Era el ejemplo de la mejor familia? Todo lo contrario. Sus hijos, una desgracia para el ministerio, una desgracia para la sociedad, una desgracia porque hacía que cada persona no deseara ir más al templo a ofrecer sus sacrificios. Así que vemos que la sociedad, la institución del templo y del sacerdocio estaba venida en desgracia. ¿Y qué de los profetas? Samuel comienza arrancando su texto y dice que la palabra de Dios era escasa. Escasa. No había profetas. Y a veces cuando hay silencio en la palabra profética son por muchas razones, pero una a veces es porque Dios no encuentra los elementos, ¿cierto? Por medio de los cuales poder comunicarse y poder llevar una luz, sobre todo en un periodo de tanta oscuridad. Ahora, ¿qué fue lo que cambió esa terrible situación en Israel? Una de las más nefastas en la historia de Israel. ¿Cómo fue que ese periodo tan terrible para la historia de Israel de pronto se transformó y llegamos a una monarquía, a unos días, no los mejores, los ideales, pero al menos que nos anticiparon una manera como Dios tenía pensado el reino de los cielos, al menos en una etapa? La verdad es que no fue por un sacerdote o un pastor. La verdad es que no fue por un grupo o una institución, no fue por un voto de una iglesia, no fue por un proyecto, una campaña. Personalmente comienzo el inicio de ese reavivamiento con la oración de una persona y puntualmente la oración de una mujer. Gracias a Dios por las mujeres que oran y por cada hijo de Dios que ora. ¿Por qué? Porque la oración de una mujer desesperada, que si la analizamos, estaba en el contexto de una familia disfuncional, o sea, su familia no era el ejemplo tampoco de familia que pretendíamos o que esperaríamos, pero esa mujer, en esas circunstancias desfavorables, una oración no cambió la historia de su vida personal, cambió la historia del pueblo de Israel. Esa mujer es Ana y ustedes conocen esa oración. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11, hizo un voto diciendo, orando en su gran angustia, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, lo dedicaré todos los días de su vida a tu servicio y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella iba con un problema concreto, pero la oración fue más allá de su problema. Somos conscientes de eso, ¿cierto? La oración de ella habla de una entrega completa. De hecho, usamos una de las frases que ella dice cuando dice que no he bebido ni vino y sida, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Esa oración profunda, esa oración sincera, esa oración terapéutica que puede cambiar la vida. Esa descarga emocional por medio de la oración. Ella asume no solamente un pedido antojadizo, sino que ella hace un compromiso con el Señor. Señor, si me das un hijo, Tú vas a ser el centro de la vida de ese joven y yo me voy a encargar, lo que está diciendo entre líneas, me voy a encargar de que ese muchacho pueda servirse todos los días de su vida. Es un voto, es un compromiso que ella asume. Cuando esa promesa se cumple, cuando ese pedido se cumple, dice el versículo 28, que ella fue a presentarlo delante de Dios, a cumplir lo que había prometido, y dice, yo pues lo devuelvo también al Señor, mientras viva, será del Señor. Mientras viva, quiero que ese muchacho sea del Señor. Y fíjense cómo serían las cosas que Dios prefiere llamar a ese pequeño joven como profeta, en una época cuando la palabra de Dios era escasa. Ese joven a muy pequeñita edad fue tan sensible a la voz de Dios que Dios lo llamó para el ministerio profético. Miren si habrá hecho una buena labor esa madre. Año a año yendo a ver a ese muchacho. No es que lo descuidó y lo dejó desamparado y ya está, tuvo un hijo y ahí lo dejó. No, no, Señor. Ese joven fue el fruto, no solamente de una oración, sino una vida dedicada de una madre. Y el texto más adelante dice que la palabra de Samuel iba por todo Israel, capítulo 4, versículo 1. Todo el mundo sabía que Samuel era un fiel profeta del Señor. Y pasados los años, 20 años después, 20 años después, capítulo 7, versículo 2 del primer libro de Samuel, dice, ¿Cómo cambió la historia de ese pueblo que hacía lo que quería a ese pueblo que suspira, que tiene ansias, que anhela al Señor? ¿Cómo cambió la cosa? Es una oración, una madre dedicada que decidió hacer la labor de su vida para modelar a una persona a la cual Dios utilizó para poder transformar la vida no de esa familia, no de ese vecindario, sino de toda una nación. Y qué hombre de Dios fue Samuel. Qué hombre de Dios fue Samuel, ¿no? ¿Cuánto podría ser tu oración hoy? ¿Sos consciente de lo que podría ser tu oración sincera en esta noche? En la vida de tu familia, y en la vida de esta ciudad, y en la vida de esta comunidad, y en la vida de saber cuántas personas más? Entonces, teniendo en cuenta ese pensamiento, quisiera que vayamos ahora a dedicar un espacio de oración. Algunos han venido en familia, podrían aprovechar este espacio para orar juntos. Aquellos que han venido, tal vez solos, podemos juntarnos también con otro hermano, con otra hermana, para poder compartir un momento de oración. Pero quisiera que hagamos una consigna antes de orar. El pastor mencionaba que hay muchos peligros en relación a la familia. Me gustaría que puedas charlar allí con tu compañero o compañera de oración cuáles son los principales peligros que vos considerás que están viviendo como familia, o que las familias que ustedes representan están viviendo en esta circunstancia. ¿Cuáles son esos principales peligros? Puedan compartir allí, para luego poder orar específicamente consagrando nuestras vidas a Dios, pero también entregándole cada una de las familias que representamos al Señor. Y que Dios tenga bien escuchar esta oración y pueda de alguna manera utilizarnos a nosotros para hacer una influencia positiva para esta iglesia, para tu familia y para la sociedad. Tomémonos ese tiempito para poder conversar con nuestro compañero de oración y luego dedicar un tiempo para orar. Gracias.